¿Por qué? ¿Muchas personas entendieron sobre los prisioneros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se mueven los prisioneros? Eh... ¿A mí? ¿A respecto a los prisioneros? Eh... La verdad que igual yo particularmente estoy preocupado con tratar de hacer canciones y todo eso. Entonces, poder hacer una reflexión acerca de lo que ha pasado y tal, que creo que es muy pronto. Todavía hay muchas cosas que nos tienen que pasar. A lo mejor, mucho más adelante, no tendrían que escribir algo acerca de lo que fueron los prisioneros y todo eso. Para eso habría que tener una mirada final y una mirada que tuviera una dosis de amor muy grande. Porque si yo escribiera algo ahora, sería muy imparcial. Y hay muchas cosas que todavía se están ajustando. Jorge, ¿el Fisco Sour es peruano o chileno? Ah, sí, claro, yo no. ¿El Fisco Sour? Claro, depende del Fisco Sour, se lo va a pasar. Pero... Pero... El Fisco Sour, originalmente, yo entiendo que es peruano. A mí me importa el gobierno porque yo no tomo. Pero... La respuesta más elegante es decir que el Fisco es peruano, pero los chilenos lo preparamos mejor. Que me entera. Por lo menos mi compadre aquí... Yo opino que es peruano. ¿Qué es? Yo opino que es peruano porque... Este es un poquito de la que ha pasado. ¿Pero ha probado el Fisco? ¿Qué hace 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 el Fisco? Es un único sabor saboroso para vos? No más. Espero que... Más encarnazclado en ustedes es muy sabrosa. Bueno, y la comida. La comida de Perú también... Es muy sabrosa. Porque ahí es verdad. Venir a tocar. aparte de que significa pescada y conocer el país y todo eso, para nosotros es venir a comer muy rico, venir a verlo, para mí es lo que más me gusta, todo lo que he probado de México acá, con esta prensa, así que todo bien para mí con Mera Carrillo. ¿No considera que la partida de toda una idea, ¿no crees que nosotros somos mínimos o sea, la partida de Claudio y Naría para nosotros significó, desde un punto de vista mediático, un cuerpo muy grande? Puesto que cuando nuestros profesores se separaron en el año 90, Miguel se dedicó a hacer muchas cosas de música, yo también me dediqué a hacer cosas de música, y Claudio se puso a trabajar en una radio en Chile, y también hacer cosas que tenían que ver con el gobierno, hacer cosas que le permitieron a él juntarse y ser asimilado por una sociedad que a los pisioneros nunca nos lo asimiló. Entonces cuando los pisioneros se reunieron ahora en el año 2001, el amigo de la presa era Claudio, o sea, todos los periodistas de la presa de la derecha tenían el interés en el celular de Claudio Bayamalgo, y Claudio, cuéntanos, que los pisioneros que se han. Entonces, obviamente, cuando nosotros decidimos trabajar y trabajar con él, que fue de una manera, una conversación muy amistosa, muy de caballero, él tenía toda la prensa de su lado para cuando él quisiera poder, digamos, descargar su frustración o su mala onda. Entonces, obviamente, el otro día que nosotros decidimos trabajar con Claudio nos tiramos a toda la prensa en sí, y toda la prensa se preocupó de enviosar y llevar a Claudio como el alma y al auténtico de los pisioneros. Cosa que es muy curiosa, porque en realidad, por el estilo de vida que él, el tipo de trabajo que él realiza, él está completamente del lado de todo lo que significó estar en contra de los pisioneros toda la vida. Pero el que tiene buenas relaciones con la gente que tiene el poder es generalmente el que va a tener mejor perfil a la hora de las biografías y de las notas y todo eso. Entonces, eso para nosotros fue una cosa muy atrás. Pero la verdad, nosotros preferimos conservar el espíritu, decir el espíritu es como ponerse de macobo, porque es contar un cuento y vender una pomada con la que nosotros nos presentamos y nos quedamos ahí. O sea, los pisioneros son un grupo de música. Los tipos que van al ensayo y se vuelven a alegrinar y tocan la música y llegan a la hora y lo hacen bien, esos son los pisioneros. Si alguien quiere por ahí ir a hablar de que yo soy un verdadero espíritu porque yo no me cambio, los clases tienen todos los días, yo soy más auténtico que tú, soy yo, es una cosa diferente. Pero nosotros, bueno, no es la cosa que nos mantiene juntos porque, en el fondo, lo que necesitamos es ir al ensayo, tocar, parar a ser pisioneros y crear música nueva. Entonces, evidentemente, el hecho de separarnos de Claudio nos permitió, para afuera, tener una imagen muchísimo más disminuida que la que teníamos antes. Y eso es un problema por un lado. Pero por otro lado, es la realidad que lo íbamos a hacer. O sea, podríamos haber seguido erogando con Claudio completamente peleado, como han hecho muchas otras bandas. Y de pronto seguir apareciendo de la puerta para afuera como algo muy importante. Porque la verdad es que cuando estaba Claudio dentro, ya hicimos conciertos en Chile donde no iba tanta gente como antes. Porque la parte creativa de la banda no estaba teniendo la misma fuerza que había tenido los 80. Entonces, evidentemente, había que realizar un cambio interno musical y ese fue el cambio que nosotros decidimos hacer a cuesta y a precio que ya teníamos que estamos ahora. Bueno, en los años 80, cuando la banda hizo su gran deséxito... ¿Por qué? Entonces, igual había una desigualdad. O sea, todo lo que él escribiera, iba a tener que ser aceptado inmediatamente. Lo que yo escribiera, iba a tener que empezar con ese caso. Y sería bueno recordar que en las ocasiones más populares de los profesioneros, casi todas las ocasiones, todos los profesioneros de violación. Ahora, precisamente, el problema que tuvimos con él fue por motivos de trabajo. Y no era precisamente por quien él estuviera llamándonos todos los días, volviéndonos a levantar la cama para decir, ¿Quiero trabajar? No, por acá eso no pasa. Es que yo me quisiera seguir más adelante en los divas directes con Claudio, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero lo que sí quisiera aclarar es que la cara con la que los profesioneros aparecen en la prensa, o con los que los integrantes diferentes de los profesioneros aparecen en la prensa, no es exactamente lo que va a ser la realidad. Y lo que nosotros, cuando últimamente tuvimos la oportunidad de conversar, antes de terminar nuestra relación de trabajo, conversamos aportando, es muy diferente. Pero es comprensible, porque de pronto estar tocando en una banda importante como los profesioneros, y al otro día no estar ahí, yo creo que te debe crear un conflicto importante y un estado de seguridad que, si tienes las medidas, las armas a los lados, y la gente que te puede ayudar para bajarlo, por lo menos de la puerta para afuera, hacer aparecer, que es diferente, lo van a hacer. Yo no tengo, no, la verdad que entre todas las cosas que tengo que hacer, y toda la gente a la que me preocupo, no me preocupaba por pensar qué es lo que puede ser que Claudio viene adelante. Él es una persona con mucho talento, que tiene un apoyo muy grande, de gente muy importante en Chile, está asociado con una persona que, que manejó en la Radio Rancón por muchos años, entonces cualquier cosa que le haga la van a pasar todos los días en todas las radios, así que yo estoy seguro que le va a ir muy bien, y además que él tiene mucho talento, no embargo, tengo una opción en el mundo. ¿Es una mala relación con la presa chilena? ¿Es una manera que no se va a interrumpir? No, 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 no. La mala relación con cierta prensa chilena ha asistido siempre, es uno de los motivos políticos que te digo yo y de YouTube. Ahora, en todas partes del mundo pasa eso, hay gente que tiene mejor llegada, hay gente que tiene menos llegada, hay gente que va a los hoteles, que se saca la foto, la gente a la que puedes encontrar tu celular más fácil, la gente que políticamente es más correcta, obviamente va a tener una locura, la gente que va a reconocer YouTube y yo está esperando que diga, entonces hay conflicto. Pero la verdad que no es un problema que no sea nuevo y tampoco un problema que por ejemplo podamos hacer algo, lo único que podemos hacer es tratar de hacer una canción.